Comenzar una carrera universitaria es un momento especial. Puede ser que retomaste un sueño, tenés hijas y trabajás, todavía estás en Bariloche, tenés miedo y no estás seguro, venís de otra provincia, creés que estás grande para esto o intentaste otras carreras. No importa en qué situación lo decidiste, qué bueno que viniste. Desde Surencico te damos la bienvenida y nos estamos preparando para recibirte de la mejor manera. Somos tus compañeros y compañeras, un grupo de estudiantes de diferentes años de la carrera y diferentes partes del país. Nos unimos para defender los derechos estudiantiles y hacer de la Facu un mejor lugar. Nos une la convicción de ser protagonistas en la construcción de una sociedad más justa y el creer que la herramienta de transformación es la participación. Te vamos a estar acompañando en esta etapa porque hemos pasado por lo mismo y aprendimos que compartiendo se aprende mucho más. El futuro sos vos, somos ICO y este es nuestro lugar en el mundo para hacerlo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!